Si hay algo de que pueden presumir las calles de Madrid es de tabernas de gastronomía castiza y de historias o leyendas de fantasmas. Os proponemos un paseo por Madrid que combine ambas realidades. ¿Te atreves a hacer esta ruta con nosotros? La calle del desengaño debe su nombre a dos caballeros que se vieron cautivados por la belleza de una enigmática mujer. Ambos la siguieron y al descubrir que era un espectro exclamaron, ¡qué desengaño! Lo que nunca defrauda son los buenos momentos que podemos disfrutar en Cuchi. Este bar-restaurante se ubica en la cercana calle Valverde y aquí su especialidad son sus ricas y deliciosas tostas. Si hay una imprescindible esa es la de Presa Ibérica. Además para compartir con amigos sus raciones son una opción muy a tener en cuenta. De aquí ponemos rumbo a la calle del Arenal. Según cuenta la leyenda siglos atrás por esta populosa vía se dejaba ver en el entorno de la iglesia de Sángines un fantasma sin cabeza que atemorizaba a todos los vecinos de la zona. Muy cerca de aquí podréis encontrar una presencia mucho más agradable, la de la Taberna de los Cuatro Robles. Su estética de aire clásico es ideal para un alto en el camino. Aquí tiran las cañas a la perfección y lo más recomendable es que las acompañemos con alguna de sus múltiples raciones. Cayos, rabo de toro o berberechos entre otras. La última parada de este cañeo fantasmagórico la tenemos en la calle del Sacramento, una de las más inquietantes de la villa ya que hasta tres relatos vinculados al más allá llevan cosido su nombre. El más famoso el de un viejo soldado que pasó sin saberlo una noche de pasión en uno de sus edificios con un espectro. Para reponerse del susto le habría ido genial pasar por la Taberna del Madroño. Colorida y castiza en este lugar las escenas madrileñas nos acompañan mientras saboreamos por ejemplo unos espectaculares huevos rotos de corral o unas cazuelitas. Junto a unas cervezas el tentempié perfecto para aliviarse después de este inquietante paseo, ¿verdad?